Estamos, atención, en víspera del segundo aniversario de aquel 1 de octubre que supuso un antes y un después en el movimiento independentista y también en la relación entre España y Cataluña. Desde entonces, 155 detenciones, exilio, elecciones y lo último, más detenciones. Esta vez, atención, con este titular de la SER que ha tenido acceso a algo que sigue siendo incomprensiblemente secreto. Dice la cadena SER que los CDR detenidos actuaron de enlace entre Puigdemont y Torra para intercambio de documentación secreta y sensible. Ojo a la acusación, que según el juez justifica la prisión, ese enlace entre Torra y Puigdemont. Pues bien, lo van a ver, cuesta entender por qué eso es delictivo, que intercambien información, por muy sensible que sea, pero sobre todo, por qué es necesario, si se ven cuando quieren. Viaja Torra habitualmente a Waterloo, lo hacen miembros de su gobierno, lo hacen en público. Empieza en Jaque. En cuanto a lo que estamos viendo estos días, es una serie de filtraciones interesadas, de un sumario que nadie conoce, pero sin embargo ahí tenemos a los periodistas o a determinados medios de comunicación lanzando mensajes puramente políticos para no solo criminalizar a los CDR y al movimiento independentista, sino intentar enlazarlos con pinzas con el gobierno de la Generalitat, en este caso con Carles Puigdemont y con Quim Torra. Yo creo que estás planteando un tema muy importante, que es quién filtra estas cosas y para qué las filtra, ¿no? Además son todos suposiciones, alguien le dijo qué, los policías dicen, pero los jueces niegan, ellos se aclaran. Y luego hay una cuestión, yo el otro día tuve la suerte de conocer a Ana Puigdemont y coincidí también con la madre de Quim Torra. ¿Qué me dices? Sí, en Amer, una casualidad, y en ese momento yo ahora repasando aquel encuentro me las imagino como agentes secretos de no sé qué grupo terrorista y parece un despropósito, a ese nivel grotesco está llegando yo creo la judicatura, incluso el sistema policial. Jonathan, ¿dónde te encontraste? ¿Se puede contar? Bueno, Ana Puigdemont regenta una pastelería en el pueblo de Amer, que es el pueblo natal de Carles Puigdemont y de la familia Puigdemont y en aquel momento estaba la madre de Quim Torra, que es una señora mayor, y claro, yo imaginarme a Ana, que la conozco personalmente, me parece una señora además encantadora y que no tiene ningún tipo de vínculo con ningún grupo violento, que se le acuse de algo tan grave como estar vinculada a unos supuestos RTs con estragos... Vale, en la versión de Política...